Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Les saluda su amiga Lía Ortiz, especialista en fertilidad natural y balance hormonal. También licenciada en masaje terapéutico con un toque médico terapéutico para no causar dolor en la especialidad del masaje maya del cuerpo completo. Creadora y coautor de la terapia Orsal y Orsalita. Así es que mis amigos aquí estoy de nuevo con un tema muy interesante. Se trata de conocernos un poco más en nuestra parte íntima porque muchas veces pensamos mil cosas que nos puede estar pasando ahí. Sentimos una bolita a veces como un frijolito, otras veces más grande que un frijolito. Nos duele, puede estar supurando pus, puede estar muy inflamada y muchas veces pensamos que es una infección de transmisión sexual y como uno se está portando bien, piensa que es porque el esposo se está portando mal. Y no tiene que ver con nada de eso. Estas glandulitas se encuentran en la parte baja de nuestra vulva y estas glándulas se llaman de Bartolino, ¿verdad? Y los médicos le han puesto un nombre a la condición cuando estas se inflaman y le llaman Bartolinitis, ¿verdad? Porque es una inflamación en las glándulas de Bartolino. Y son a veces, ¿verdad? Detectables si tú te tocas en los labios mayores o en tu vulva, vas a sentir como un chicharito o tal vez como un frijolito. Pero cuando se inflaman, están más grandes. Si estas llegan a tener una infección, ¡guau! Esto puede ser, puede crecer como, como te diré, como una uva, al tamaño de una uva. Y algunas veces se puede tornar también ahí una situación de quiste, ¿verdad? Y de eso voy a estar hablando. Y me han dicho algunas de mis clientas que estos quistes han llegado a ser el doble de tamaño de una uva. Así me lo han expresado. Y que es bastante molesto para caminar, para sentarse, para ir al baño, para tener intimidad. Y bueno, estas glándulitas, ¿para qué sirven? Bueno, ellas tienen una función muy importante de segregar un líquido hacia nuestra vulva en la parte exterior para que ésta esté siempre húmeda, como debe de estar. Y tiene un orificio chiquititito con un conducto internamente que cuando se taponea, empieza a inflamarse. Ustedes saben que la inflamación, ¿verdad? Como he mencionado en otros videos, es una manera de manifestarse el cuerpo, de hablarnos, de decirnos algo está pasando ahí o cuídame en esta área, estoy necesitando atención ahí. La inflamación es un lenguaje del cuerpo. No hay que eliminar la inflamación siempre si todavía un médico no nos ha tratado. Tenemos que decirle dónde está inflamado, porque eso es una manera de que el cuerpo nos habla. La inflamación puede ser también una respuesta protectora de los tejidos. Y en este caso, se cumple cabal, como dicen mis amigas en Guatemala, se cumple cabal. ¿Por qué? Porque al inflamarse la glándula está gritando por auxilio y se está protegiendo a sí misma, ¿verdad? Y casi siempre que hay una inflamación, no puedo decir que siempre porque no es cierto, pero muchas veces significa que hay una infección ahí donde está inflamado. Y en este caso de la válvula de Bartolini también puede ser. ¿Qué tipo de infección? Bueno, hay muchos tipos de infecciones. Entre los más conociditos están las cándidas, ¿sí? Pero también están los strepto, strep o streptococcus, como te guste llamarle. También el stap o el staphylococcus, ¿verdad? Que hay varios tipos de estos dos. Y también hay gonorrea, también la clamidia. ¡Wow! ¿Verdad? Y hay un tipo de influencia que le llaman aemophilus, un nombre un poco difícil para mí de pronunciar, y también la escherichia coli. Bueno, estas pueden ser una causa que te hagan sufrir mucho allí en tu parte baja porque estas bacterias se pueden multiplicar. ¿Y dónde agarra uno esas infecciones? Bueno, es muy conocido en los baños públicos. También cuando te sientas en un lugar y traes tu pantalón de mezclilla y se queda impregnado de suciedad, que a veces uno ni siquiera la nota, la B, pero se anidan allí en nuestra ropa y pueden entrar hasta nuestra parte con nuestra propia humectación, que es normal de estas glándulitas, pero se mezcla y entonces se taponea el orificio y puede inflamar el conducto y toda la glándula. Y así empieza el problema, ¿verdad? Por esto es muy recomendable uno tener cuidado. Hay veces que uno puede cargar una prenda íntima extra para cambiarse, si va a traer un día largo en un parque o andas de paseo. Otra cosa que uno puede hacer es traer un aceite esencial como de aceite del árbol del té o de romero o de eucalipto, algo que le pongas nomás una gotita para protegerte por aquello de estas bacterias en el medio ambiente, que una vez que te sientas te puedes inflamar, se puedes infectar, perdón, y luego viene esta inflamación, esta infección o este, como dicen los doctores, le llaman Bartolinitis. Y bueno, como les comentaba en un inicio, esto no es una de transmisión sexual, así es que ni pienses mal de tu esposo, ¿ok? Y hay que entender que el mecanismo de la transmisión de esta enfermedad no es por una relación sexual ni porque tu pareja ande con otra persona, sino simplemente por una contaminación que pudo haber deseado. Es una de las causas, ¿verdad? Y bueno, al principio, cuando esto comienza, a veces no se deja sentir mucha molestia y se puede ir, se puede limpiar el área con una buena seo, ¿verdad? Si tú llegaste desde un parque, llegaste saciándote, bañándote, que es una de las buenas medidas. Posiblemente esto no avance y no te llegue a dar una molestia. Pero si por alguna razón logró penetrar en la glándula, pues si te va a dar muchísimas molestias y empieza a crecer de ser algo chiquito a ser algo grande, a sentirse así durito o esponjoso y con mucho dolor. Y es un dolor que puede presentarse aún cuando uno tiene relaciones íntimas. También tú misma puedes estar notando este bultito cuando te tocas, cuando te estás saciando o cuando estás en la intimidad, qué sé yo. Otra cosa es porque también el área se pone bien rojita y sube de temperatura. Dices tú, ¿qué está pasando aquí, verdad? Porque tengo aquí tan rojito y que está muy, muy calientito y tal vez todavía no te da dolor o molestia. Y otra de las cosas es que si esto se llega a causar un absceso o se llega a llenar como de pus o de grasa o porque ya se está complicando la situación de que ya no era nada más de entrada la infección, sino que ya empieza a hacerse más grave el asunto. Allí es donde yo siempre recomiendo ir al médico, ¿verdad? Porque si llega a ser, por ejemplo, gonorrea o llega a ser uno de estas bacterias como el strep o el staphylococcus muy avanzado, pues puede traerte un problema de gravedad, más si tú estás embarazada. Entonces es muy importante que el doctor nos haga un examen completo y nos haga sus análisis que él debe de hacer, que muchas veces si esta glandulita está tan inflamada que ya está como una uva, puede ser que te hagan una biopsia. Depende de cómo él va avanzando en lo que te está revisando, ¿verdad? Ahora, si solamente está chiquita y es una poca de inflamación o ya el médico te dio medicina y aún así sigues batallando o estás en medio de este proceso para sanar tu cuerpo con la medicación que te dio tu doctor, bueno, ahí es donde pueden hacerse el remedio que más adelante les voy a platicar. Pero siempre es muy importante una revisión cuando se trata de nuestra parte íntima. Ahora, esta glandulita pudo haberse inflamado por gonorrea, como les dije hace ratito. También pudo haber sido infectada por clamidia. Entonces el doctor debe de hacer como un papanicolao, ¿verdad? Tomar una muestra de la secreción vaginal y una muestra de las cervix para ver si esto no trascendió a ese nivel y pueda estarte causando una situación más delicada. Y otra cosa es que muchas mujeres dicen, oye, yo ya ni siquiera estoy arreglando, estoy en menopause, ¿me puede pasar esto? Sí, sí te puede pasar a cualquier edad, aún a las niñas. ¿Por qué? Porque estas glandulitas funcionan desde que nacemos y tienen su función. Así es que están expuestas siempre, como es todo el cuerpo, a una situación de inflamación, una situación de infección. Y bueno, hay algunos baños caseros, ¿verdad? Y esto es lo que yo les voy a platicar que se les puede dar. Usualmente el médico da antibióticos, pero siempre un buen doctor te hace estudios para ver si no se dañó más allá de las glándulas de Bartolino, como les dije hace rato, a nivel cérvix, ¿verdad? Y nuestras glándulas deben de trabajar bien para estar humectando nuestra zona. Ahora, si es nomás que está taponeado y la inflamación no es tanto que llegue al tamaño de una uva, que es así como un frijolito, pero molesta, ahí es donde tal vez no tienes que ir todavía al doctor, porque si haces este remedio que te voy a dar, estos dos remedios que te voy a dar hoy, es muy posible que con eso se disminuya la inflamación, se va y ya no te moleste, ¿verdad? Porque pudo haber sido algo muy sencillito, como a la mayoría de las mujeres que tienen una molestia en las glándulas de Bartolino, sucede. Porque según esto, estuve viendo en las estadísticas, solamente el 2% de las mujeres que se les inflamó llega a ser una condición, ahora sí, de infección o algo más delicado. Que la gran mayoría, el 98% de las quejas, es algo muy chiquito y que se puede resolver muy fácil. Y para esto les voy a compartir los dos remedios. Y no importa que estés medicada o no importa que tú, este, no ha sido todavía porque es muy poquita, y no más un taponeo, ¿no? Cuando se taponea se inflama un poquito y duele como una espinita. Bueno, aquí les van los remedios que les pueden ayudar. Si tú, yo sí te recomiendo que lo hagas en casita, de preferencia. Si estás viajando y estás en un lugar fijo, bueno, trata de que el, si va a ser una tina de baño o vas a usar un recipiente donde tú te puedas sentar dentro para que solo tu zona pélvica esté sumergida en agua. Entonces, puedes colocar como un bañito o un recipiente amplio para que tú puedas sentarte adentro. Y de tal manera que tú puedas poner las piernas así hacia afuera y solamente tu zona pélvica pueda estar sumergida en agua. Entonces, tú puedes ponerle agua tibia, que sea confortable, ¿no? Y le puedes poner unas hojas de caléndula o hojas de manzanilla. Yo diría que puedes hacer una taza de té de manzanilla con dos o tres bolsitas o dos tazas de té, un litro de té de manzanilla con dos, tres bolsitas de té, hervirlas bien, hacer bien el té y lo puedes meter en el agua donde te vas a sentar. Hay mujeres que me han comentado que ponen las hojas de caléndula y las de manzanilla, hacen el té y entonces se lo ponen en el baño donde se van a sentar. La malva puede ser también una de esas hierbas que te pueden ayudar. Este remedio te va a ayudar para que se destape, para que se desinflame. Ahora, si tú quieres protegerte un poco más para que no trascienda una infección o si es una infección leve, que no sea gonorrea ni estreptococos o estefilococos, nada de eso, puedes entonces también, ¿verdad? O para que no avance sean mayores, al salirte de este baño de asiento, puedes colocarte una gota de aceite del árbol del té en la glándulita, una gotita y una del otro lado también para protegerla porque a veces nomás es un lado el que se infecta. Cuando son los dos, olvídate, esto es algo muy feo. Si tú no puedes hacer este bañito con la manzanilla y la caléndula, ¿verdad? Entonces, aplícate el aceite del árbol del té. En Estados Unidos le llaman tea tree oil, espero haberlo pronunciado bien, que es el aceite de melaleuca antrifolia. Ese es el nombre científico y esto puede ayudarte a desinflamar, pero en cuestión de minutos tu glándula, ¿ok? Así es que eso es muy bueno, pero tienes que estar bien consciente y revisar porque si allí ya está saliendo un líquido que huele mal o está muy pegajoso, te causa más dolor, la glándula está creciendo más, pues mi vida, hazte sus baños, pero busque atención de un médico para evitar que sea algo más grande. Ahora, si ya le dieron un diagnóstico y le dijeron por qué pudo haber sido, qué tipo de infección o de hongo o de bacteria fue, alguien con un nivel de medicina natural como el que manejamos nosotros en Erzbailea, ¿tienen ayuda para eliminarlo? Sí, claro que sí, ¿verdad? Es una de las cosas que atendemos nosotros en la naturopatía profesional con mucho éxito, gracias a Dios, porque debe de ser algo que se resuelva, no se debe de quedar ahí. Es muy importante limpiar siempre nuestra zona pélvica. Si andas en un aljetreo del día, mucho trabajo, caminando bastante, donde hay mucho polvo, donde se manejan aceites o pinturas o qué sé yo, no está nada mal que te lleves una prenda íntima extra para cambiarte, pero antes de ponerte la nueva, llévate una botellita de agua purificada, pásala por el agua calientita para que no esté tan fría, ¿verdad? Y darte un enjuague rápido y luego ya te cambias de prenda. Eso es muy importante que las mujeres siempre procuremos estarnos cuidando, estarnos limpiando, ¿verdad? Espero que una situación en las glándulas de Bartolini no llegue a necesitar una cirugía, porque en casos graves puede llegar a eso y eso pues es, yo creo que los doctores saben manejarlo bastante bien. Ya cuando estás a un nivel de esos, claro que tienes temperatura en todo el cuerpo y situaciones, otras síntomas que anuncian la urgencia de una tensión más especializada en tus glándulas de Bartolini, porque hay otras glándulas que tenemos también ahí cerca que no es común, que se inflamen, pero puede suceder como las de Bartolini. Y bueno, mis amigos y amigas, yo les quiero comentar que nosotros dentro de lo que hacemos es prepararte para que tengas un embarazo lindo, sin complicaciones, un alumbramiento maravilloso. Hay muchas causas de infertilidad. Yo no he conocido una pareja infertil, he conocido parejas con retos que con la ayuda de Dios y la medicina natural lo han podido superar y hoy por hoy son padres. Todos los días nos mandan fotos de positivos o de bebés y eso nos pone muy felices. Desde que pusimos las terapias de Anae ha sido una maravilla porque se han aumentado los testimonios. Feliz. Muchas de ellas ni alcanzan a consultar conmigo porque están en la etapa de preparación y de limpieza y desintoxicación para la fertilidad óptima cuando salen embarazadas. Y estamos bien, bien contentos, bien emocionados con esto que está pasando en la clínica. Han sido unos meses de mucha celebración y estoy muy contenta. Estamos bien agradecidos con Dios por Nayeli porque ella está a cargo de las terapias de Anae y de las terapias Orsalita para que les enseñemos cómo hacerse su terapia. Hemos tenido una complicación con uno de los sistemas que va a mandar el correo, pero ya me lo están resolviendo. Para mandarles la invitación vía Zoom y se unan todos los que ya tomaron la terapia de Anae 1 y 2 y la Orsalita para que tengan la clase de Anae número 3 totalmente gratis como un regalo. No se nos ha olvidado. Les quiero decir que ha sido por complicaciones de esto del internet que a veces no entiendo mucho, pero ya nos están ayudando a resolverlo. Tenemos la lista, así es que pronto les va a llegar ese correíto. Un poco de retraso, pero lo vamos a hacer. Y bueno, mis amores, ahora sí me despido de ustedes. Espero que este tema de las glándulas de Bartolini les sirva bastante. Puedan hacer estos dos remedios sencillos, pero muy poderosos y sobre todo que si estás pasando por algo en las glándulas de Bartolini, espero que no llegue a ser a mayores como es algo tan escaso que así pase, que sea algo temporal y que tú misma puedas resolverlo. ¿Verdad? Así es que cuídense mucho, les quiere mucho Lía. Estamos aquí en Earth by Lía para ayudarle siempre con cualquier tema en la salud de la mujer o del varón, balance hormonal o fertilidad. Les doy todo mi corazón y a ver, deja que se vean la pantalla bien. Ahí está mi corazón para ustedes y nos vemos en el siguiente, en la siguiente transmisión.